¡Buenos hermanos! ¡Vamos a estar aquí en Berterrater Heroes! ¡Yo soy Roger! Y esto es la Dynamic Cup Una competición, un torneo in-game que he encontrado, que es bastante interesante y que me han recomendado así fácilmente En que vais a ver Vais a ver que es bastante chulo ¿Por qué? Pues porque tenemos los objetos alocados O sea, esto no lo he probado yo todavía Pero vamos a probarlo dentro de un momentito A ver qué tal se nos da Además hay un montonazo de peña Jugando Yo voy a cogerme a Iggy Que es como bastante carismático Iggy para mí Pero bueno Me voy a coger la... Me voy a coger la turbochoza esta A ver, no se hablaría A la nubes Venga, sí señor Sí señor, venga, let's go Vaya Además hay CPU Cosa que vamos a jugar contra Lemmy, Wendy, Mario de Metal, Baby Daisy, Luigi, Peach de Oro Rosa, Luigi, Mario y Baby Peach Y también con Roji y Lina Roji Que no Roji Ah, y con Fran, perdón Con Fran Que no me acordaba Pero bueno, esto va a ser después de la publicidad Hasta ahora Y con Fran Super Gracias por ver el video. 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 Bravo, chapeau. O sea, de verdad, ¿qué estoy haciendo? O sea, de verdad, ¿qué estoy haciendo? No lo noto excesivamente. No sé si es cosa mía o no, pero yo no lo noto excesivamente. Vale, venga, 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 tenemos que ganar, como sea. A ver, está un poco crudo, hay que decirlo, pero no está imposible. Vale, vale, el primero no sé, no lo noto excesivamente. Vale, no sé, es que ni sé dónde está. Vale, bueno, tercero. No, segundo. Mentira. Pringao. Pringaete. Bueno, segundo, está bien. Está bien, no sé qué me pasa que... Siempre que acostumbro a hacer en 64 Sender Quiris, termino segundo. No lo entiendo. Ya ha terminado la máquina. Madre mía. Madre mía. Bueno, vamos a hacer otra. Otra carrera. A ver qué tal... Qué tal se me da. Esta vez voy a votar Ruta Celeste. Y ahora, ¿tú cómo te llamas? Ah, tú eres... Vale, perfecto. Para tenerte localizado. O localizada, no sé... Si eres chico o chica. Ah, no, eres chico. Vale, bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Estupendo, fantástico. Fantástico. Así que, vamos. Vamos. Venga. Ahí sí que vamos a dar un palizote. Que, 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 que ni pa' qué. Tres, dos, uno. Aquí vamos. Cuidado. Muy bien. A ver, esto de alocado no tiene nada, colega. O sea, simplemente, pues, es lo mismo. Si vas primero te dan bazofias. Si vas último te dan algo bueno. Es que no, no, no hay más. No hay más. No me timéis. No me digáis que esto es súper alocado. Porque esto, esto, esto es normal. Esto es normal. Venga. Vamos a hacer aquí un derrape. Por aquí, por aquí. Muy bien. Vale. Estoy loco. Estoy muy loco. Muy bien. Pero además me salen bien las cosas. Hay que decirlo. Hay que decirlo alto y claro. Vale. Voy a dejar aquí unos plátanos. Para poder coger otra caja. Ahí estamos. Eso es lo que buscaba yo. Vale. Eso ya no. Es que si antes lo digo. Es que si antes lo digo. Madre mía. Venga. 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 Venga, chaval. Venga. Chavalote. No me lo creo. Bueno, y se iba de largo el tío, ¿sabes? Vale, vale, vale. Vamos bien. Wow. Qué justito. Vale. Vamos a volvernos a arriesgar. Sí. Sí. Qué genio. Qué genio estoy hecho. Madre mía. Vale, 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 vale. Esto es lo que quería yo. Ahora sí que están alocados los objetos. Venga. Ahora otro caparazón azul, ¿no? No, ¿no? Vale, vale, vale. Ahora nos entendemos. Yo os lo decía, ¿eh? Voy a ganar. Voy a ganar. Pues voy a ganar. Yo se lo digo es por algo. No porque sí. Vale. Vale. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Esto es ganar. Esto es ganar. Con profundidad. Con contemplante. Bueno, en fin. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, que lo votéis. Me gusta, favoritos. Que si os estáis suscritos. La verdad, no sé a qué esperáis. Y nada. De hecho todo esto, yo me despido. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Adiós. 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 Adiós.